¿Tú has tomado alguna mala decisión por dinero? Sí, papi. Claro. El desespero de tú querer tener dinero, de tú querer tener algo porque estás apretado y necesitas dinero al momento. Claro que sí, papi. Es más, yo me atrevo a decir que la mayoría de las personas han tomado una mala decisión por dinero. ¿Me entiendes? La mayoría, es más, la mayoría no. Todos. Todos. Porque todos hemos fracasado en alguna cosa en la vida. Y realmente, papi, es la necesidad lo principal, la base principal de por qué se toman malas decisiones. Pero qué bueno es el dinero. Pero el dinero es lo más cabrón, ¿me entiendes?